Tomino's Hell, o en español, el infierno de Tomino, es el nombre de un poema japonés. La leyenda cuenta que quien lo recita en voz alta, muere. Escrito por Yomota Inujiku y publicado en un libro de poemas llamado The Heart is Like a Rolling Stone en 1919, oculta un terrible secreto. La historia se hizo popular en la web japonesa 2Channel, donde varios usuarios publicaron videos de ellos leyendo el poema. Se dice que algunos de ellos no volvieron a escribir, pero es desconocido cómo comenzó el rumor realmente. En algunos casos, quien lo recita solamente se lesiona o enferma. En la mayoría, muere trágicamente. La leyenda se hizo mayor cuando un locutor de radio de un programa paranormal japonés leyó el poema en voz alta. Él dijo, Todo era normal al principio, pero con el tiempo me costaba leerlo y solo pude leer la mitad. Dos días más tarde me lesioné y me pusieron puntos de sutura. No quiero creer que sea por el poema. En la descripción del video, les dejamos la letra en japonés y su traducción al español. Si leerlo en español en voz alta también causa algún efecto, no lo sabemos. Léelo bajo tu propia responsabilidad. Léelo bajo tu propia responsabilidad. Léelo bajo tu propia responsabilidad. Léelo bajo tu propia responsabilidad.